En el segundo acto de la comedia, la astracanada, según su propio autor, don Pedro Muñoz Seca, en el segundo acto de la venganza de Don Mendo, había un momento en el que un personaje le decía precisamente a Don Mendo, terció y os hizo mal tercio. Pues recordarán ustedes que ayer les decíamos que hoy la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sacaría otro comunicado respecto a la ola de calor. Efectivamente lo ha sacado a la una y media, está disponible en su página web, las cosas se ponen todavía peor de lo que en principio habíamos anunciado. Bromas aparte, lo cierto es que no es para tomárselo a broma, tampoco es que sea el apocalipsis, pero vamos a tener temperaturas muy, muy, muy altas, muy altas. Ya mañana, en punto del Valle del Guadalquivir, Córdoba, Montoro, uno más, se superarán los 40 grados de temperatura. Ya mañana. Se podrían llegar a los 45 grados, sin mucho problema, a lo largo de la semana. Una situación que va a durar mínimo hasta el lunes, posiblemente hasta el martes. Es decir, no solo van a ser temperaturas muy intensas, sino que va a ser una situación extensa en el tiempo. Como decimos, vayan tomando precauciones, sobre todo a la hora de dormir, porque por experiencia sabemos que la acumulación de noches sin dormir, por el calor, suele poner a la gente de muy mal café. Y eso puede traer problemas de todo tipo. Pues, insistimos, vean la manera de dormir lo más fresco posible, porque va a ser muy complicado conciliar el sueño. Durante la madrugada, en la mañana de hoy, hemos tenido, eso sí, intervalos de nubes, medias y altas, que por momentos daba la sensación de que estaban muy nulados, y por momentos daba la sensación de que iba a ponerse a llover en algún momento, parecía que había calina, etcétera, etcétera. Como decimos, esos intervalos de nubes, medias o altas, que hemos tenido durante prácticamente desde media mañana, las primeras horas de la mañana, toda la mediodía y gran parte de la tarde, como ven ustedes. Lo que sí es destacable, si rebominamos, es como ven ese movimiento desde el sur, que es el mismo movimiento que está haciendo esa masa de aire, que lentamente se va desplazando hasta ocupar toda la península ibérica. De hecho, las únicas zonas que se van a quedar libres de esta ola de calor va a ser parte de Galicia y parte de la cornisa cantáverca. Como ven ustedes, toda esta masa que tenemos aquí es la que va a entrar de origen africano, obviamente una masa cálida y muy seca. Zona de baja presión es relativa. Como decimos en más de una ocasión, el sol pega, calienta el suelo, el suelo calienta el aire, el aire caliente sube porque pesa menos que el aire frío. También a partir de media tarde se pueden crear movimientos convectivos de más o menos intensidad, que harán que el viento se mueva un poquitín. Pero vamos, que no va a ser un viento que refresque, ni mucho menos, porque va a ser un viento calentorro y desagradable. Por lo que respecta al Atlántico, como ven ustedes, anticiclón de las Azores, porque es de las Azores pero extendido, pilla prácticamente todo el Atlántico y hace que todas las borrascas, todas las zonas de bajas presiones, se dirijan al norte, a la altura, a la latitud de las Islas Británicas. Por lo demás, vean como prácticamente no hay isobara, están muy, muy separadas, lo que indica que además el viento va a ser viento muy flojo o viento incluso en calma. Este es el mapa que le ofrecíamos ayer a esas predicciones. Como ven ustedes, actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas, mapa de asignación de niveles. Estaba, como ven ustedes, la provincia de Córdoba en el nivel 1, que según vemos en la leyenda, se esperan de 1 a 2 días con temperaturas que superen los umbrales. Había algunas zonas, bastantes, en naranja. Esta era la previsión, como ven ustedes, que se hizo ayer. Esta es la que se ha hecho hoy. Como ven ustedes, Córdoba pasa a nivel naranja y hay algunas zonas más, tanto en alerta amarilla como en alerta naranja y añadimos Málaga y Madrid en nivel 3. Lo que se esperan que los 5 días, que va a durar esta ola de calor, se superen esas temperaturas umbrales. Esta es la situación para mañana. A nivel de comarcas, como ven ustedes, alertas amarillas y naranjas. En la provincia de Córdoba, naranja, la zona de Campiña, Valle del Guadalquivir. Tenemos tres zonas, Campiña, Valle del Guadalquivir, Subbética y Sierra Pedroches. Entonces, como ven ustedes, prácticamente toda España en alerta amarilla y algunos puntos en alerta naranja. Previsión para el miércoles, previsión para el jueves. Como ven ustedes, amplias zonas de Castilla, León, pasan alerta amarilla. También Aragón, Albacete, parte incluso de la Comunidad Valenciana. También las Baleares. Y, importante, vean, sur del Pirineo, Valle del Ebro, en alerta roja, por altas temperaturas. Situación para el miércoles, situación para el viernes. Temperatura mínima que vamos a tener. Pues, como ven ustedes, desde ya más de 20 grados, 22 grados, con 22 grados, ya se duerme mal. Estamos hablando de 22 grados de mínima a la hora del amanecer, poco más o menos. Es decir, a las 11, 12, 1, podemos llegar al entorno de los 30 grados sin ningún tipo de problema. El problema va a ser conciliar el sueño con esa temperatura. Pero es que vamos a llegar a los 25, 24 grados durante el fin de semana. Noche, no vamos a decir tropicales, porque uno se imagina una noche tropical allí con la maca, con el rumor de las olas, las palmeras meciéndose con la brisa marina. Esto más bien se va a parecer a noches pasadas en Mordor, que es del monte del destino donde había que tirar el anillo único para que se fundiera. Yo creo que estos días lo tiramos a la calle y se funde. Medio igual. Y desde luego, nadie va a salir a la calle si lo tiras para disputarte. mi tesoro, yo me lo quiero. No, no. Ya saldré luego, cuando refresque un poco. Cualquiera sale a por el anillo. Temperatura máxima, pues como ven ustedes, ya mañana nos encaramamos a los 38 grados. Alerta amarilla. Pero para el jueves, viernes, sábado, domingo, nos vamos a subir por encima de los 40. Apúntense, porque para el sábado y el domingo no sería raro que nos acercaros mucho, mucho a los 45 grados. Y no nos cabe duda que en algunas zonas como Córdoba, Capital o Montoro, se llegará a esos 45 grados. Ya les comentaremos la próxima semana si hemos batido un nuevo récord de temperatura en España porque va a andar a ellas. A partir del lunes parece que puede refrescar un poquitín. No estamos hablando de que el lunes haya que coger la rebequita, que el lunes vamos a tener 39 grados y 22 grados de mínima. Tampoco, como decimos, va a ser una temperatura agradable. Vientos flojos de dirección variable, predominando la componente sur, como ven ustedes, ese viento africano. Y como ven ustedes, a media tarde, pues apretará un poquitín más. Ese mismo calor va a mover, va a mover el viento. Lo que vamos a tener en los próximos días, cielo poco nuboso o despejado, intervalos de nubes media o altas, tal como hoy va a parecer que está como medio nublado, pero no son ciertamente nubes de lluvia. Temperatura en aumento, tanto la máxima como la mínima, vientos flojos, aumentando por la tarde de componente sur o suroeste. La provincia se encontrará en situación de alerta amarilla con mínimo algunas zonas en alerta naranja por altas temperaturas. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices, busquen el fresco, insistimos, cuiden de quienes no pueden cuidarse de los mismos y no me sanifieren.